yo que pasarekiri y vídeo cortito y como es cortito pues dejate google y que compártelo vamos 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 mañana prueba dos iris con el nodo en solitario si 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 mañana llega churnamen traerá cositas y estaremos en directo viéndolo ahí a ver que trae y todavía me quedan dos pedazos de emblema a ver si apoyáis este vídeo así los vídeos cortitos no este sino vídeos cortitos y ya estaría el martes que viene habrá un hot fix para arreglar algunos problemas conocidos y ya estaría ese es el blog ya está el google y que comparte los cuentos para más y disfrutar de un pedazo jueves y del fin de semana que estaremos mañana con churname vamos 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 un nuevo vídeo en el canal secundario para saltos por ahí muchas días y